El helicóptero en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, salió del domicilio particular del empresario José Chedragui y no del helipuerto del Estado, de un jardín de una casa privada, que se encuentra a un poco menos de 3 kilómetros, de Chedragui. De ahí solía salir también el helicóptero, de un empresario José Chedragui dio a conocer el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán Moguel. De acuerdo con los últimos reportes de la investigación, descartaron indicios de manipulación externa del helicóptero Augusta, por lo que no hubo un atentado, Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle tenían hijos, no tenemos ningún indicio de que haya habido alguna manipulación externa, no hay información en este sentido, aseveró el titular de la subsecretaría de Comunicaciones y Transportes. Tras presentar los audios de la comunicación entre la Torre de Control de Puebla y el piloto del helicóptero, comentó que se intentó establecer contacto en 11 ocasiones con el helicóptero Augusta, pero no se logró, reconoció que perdieron una pieza no relevante de la aeronave, pese a que los restos del helicóptero estuvieron resguardados por elementos de la Secretaría de la Marina. Así fue la boda. Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso comenzarán los trabajos de inspección el próximo 18 de marzo en Italia y esperan que las agencias de Canadá, Estados Unidos e Italia concluyan este año las investigaciones. Escucha el audio aquí flecha hacia... ¡Suscríbete al canal!